¡Muy bien! ¡Muy bien! Apagá la luz y subimos. Yo lo dejo acá. ¡Vamos! Su motor. Marcos. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes México! ¡Esto es Fanta de Durita! Esperando a que el sol esté a nuestro alcance Camilillo deseando encontrarse con alguien Su odio a tu tiro Hoy, si nos da en un lado, no me iré, no me encuentre bien pronto alguna solución ¡Gracias por ver el video!